Tu tenor jubiloso se acerca a ti Señor Y con triunfantes voces hoy canta tu amor Por todas tus bondades te las enredir Tu temor de mente expresa gratitud Aunque en tu mano nunca me pueda aquí faltar Tú siempre con los tuyos has prometido estar Los cielos te revelan y nuestro Creador Sentimos tu presencia en nuestro Creador Oh Cristo te adoramos y damos nuestro amor Oh llena nuestras vidas de fuerza y valor Compartamos tu gracia a vida celestial Que siempre te brindamos amor a su lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!